Hola a todos los que ven este video, suscríbete a mi canal, dale me gusta y vamos con esto. Pagos de Google AdSense 2021. Los pagos que se realizan a partir del 2021 ya no se pueden ser efectivos por Western Union. Antes del 2021 hacia atrás, ¿cierto? Tú podrías realizar el pago o el giro de Google AdSense a una cuenta de Western Union, o sea, tu documento, ¿cierto? Pero esto ya no se puede hacer. ¿Por qué? La verdad no tengo esa información. Pero hay dos métodos de pago. Uno, que es el cheque. Ojo, para Latinoamérica no recomiendo cheque. ¿Por qué? Porque se le puede demorar un mes y medio en llegar el cheque. O sea, llegas al umbral de YouTube, el umbral que tú hayas puesto, mi umbral es de 300 dólares, y cuando pides el cheque se está demorando entre un mes a mes y medio. O sea, como lo ven ahí. Dos, a tu cuenta de ahorros del banco que tú tengas. Ejemplo, yo en estos momentos tengo mi cuenta de la vivienda. De la vivienda. Entonces yo puedo generar que los pagos de Google AdSense cuando llegue al umbral vayan a la vivienda. Pasemos a ver el proceso, ¿vale? Es muy fácil. Vamos a ver eso. Bueno, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es irnos para Google AdSense. De ahí vemos que aquí dice saldo. Le vamos a dar en los tres punticos. Y le vamos a dar en ver pagos, ¿vale? En ver pagos se nos abre la pestaña. Vemos que vamos al 73% del umbral. Y le damos aquí, añadir método de pago. Entonces vamos a darle a añadir método de pago. Instantáneamente nos sale la ventana que transferencia bancaria o cheque. El cheque no lo recomiendo para Latinoamérica. Entonces nos vamos para transferencia bancaria y nos pide los siguientes datos. Nos pide NIC opcional. Es el NIC del banco. Estoy hablando con la gerente del banco, ¿cierto? Y me dio el NIC del banco que es el siguiente. 860-034-313-7 860-034-313-7 Titular de la cuenta en mayúscula, el nombre completo del titular, o sea, de nosotros. Cristian Camilo Velázquez Marín. Ese es el nombre. Verificamos muy bien que quede. Pues Valenzuela no da un nitir. Entonces ahí queda así. Cristian Camilo Velázquez Marín. Nombre del banco. Da vivienda en mayúscula. Yo ya tenía estos datos ahí incluidos. Entonces, por eso me salen. Muchos van a preguntar. Cristian, ¿qué es el Switch? BIC. Este que está ahí. Este que está pidiendo acá es un código para los giros internacionales. Este código es de cada banco. Acá en el banco da vivienda el código se escribe en mayúscula y es CAFE COV. CA-FE-COV. Y terminamos con doble B. Así como está ahí. CA-FE-COV. ¿Cierto? Número de la cuenta. Lógicamente es el número de su tarjeta. De la cuenta de ahorros. Entonces ponemos 0... 8, 4, 3, 7, 0, 0, 4, 6, 9, 1, 8. Esa es la cuenta mía. Corroboramos 0, 8, 4, 3, 7, 0, 0, 4, 6, 9. Vea que aquí me equivoqué. Por eso toca corroborar. 6, 9, 1, 8. Lo volvemos a escribir abajo a corroborar 0, 8, 4, 3, 7, 0, 0, 4, 6, 9, 1, 8. Le vamos a dar la siguiente opción. Dice Banco Intermediario. Pues eso no es un banco intermediario. Elegir como método de pago principal. Obvio. Toca darle chulear. Y le damos Guardar Datos. Le damos Guardar Datos. ¿Y en dónde le damos eso? Ya les muestro, muchachos. Aquí le damos Elegir como método principal. Y aquí nos sale Guardar Datos en esta parte. ¿Listo, muchachos? Le vamos a dar Guardar Datos. Inmediatamente el sistema queda cargado y aparece Transferencia Bancaria como opción principal. De esta manera le vamos a dar Página Principal. Nos vamos otra vez a Ver Pagos. Y nos sale que ya está acá Cristian Camilo Velázquez Marín. Gestionar método de pago. Pueden gestionar otro método si quieren, pero ya está. Listo. Entonces espero les sirva para algo. Bueno, espero les sirva para algo. Es muy fácil. Con el banco de la vivienda. Ojo, aclaro. Si tú tienes otro banco que no sea de la vivienda. Tienes que ir a ese banco. Primero, a preguntar cuál es el NIE y el código SWITCH. ¿Cierto? Esos dos, que son muy importantes. Y si tienen banco intermediario. Pero, pues, Bancolombia creo que tiene banco intermediario. Así que suscríbete a mi canal. Dale me gusta. Un saludo para todos. Bien grande. Un abrazo para todos los paneles de YouTube. Y todos los que ven este video. Bye, bye.